Los viejos amigos del pueblo juegan en el parque contemplando el mar, haciendo marcas en el cemento con bastones de madera. Juegan cuatro, dos de cada lado, mientras dieciocho o veinte se sientan bajo el sol y miran. Los observo cuando me dirijo hacia un edificio público mientras arreglan mi coche. Hay un viejo cañón en el parque, oxidado e inútil. Seis o siete veleros surca el mar abajo. Termino mis deberes, salgo, siguen jugando. Una de las mujeres está exageradamente maquillada. Usa pestañas postizas y fuma cigarro. Los hombres son muy delgados, muy pálidos. Llevan relojes de mano que hieren sus muñecas. Hay otra mujer muy gorda que ríe estúpidamente cada vez que alguien logra un punto. Algunos de ellos son de mi edad. Me repugna la forma en que esperan la muerte con la misma pasión que una señal de tráfico. Es el tipo de gente que cree en los anuncios. Es el tipo de gente que compra tentaduras postizas a crédito. Es el tipo de gente que celebra los días festivos. Es el tipo de gente que tiene nietos. Es el tipo de gente que vota. Es el tipo de gente a quien le hacen funerales. Son como la muerte, la niebla, el aire hediondo, la lepra. Finalmente así es la mayoría de la gente. Las gaviotas son mejores, las algas marinas son mejores, la arena sucia es mejor. Si pudiera dirigir ese viejo cañón hacia ellos y hacerlo estallar lo haría, me dan asco.